¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo video de miércoles, como lo habíamos anunciado en el video anterior. Esta es una segunda parte del video preparado, producido, como reacción a esa reunión sostenida por Canelo Álvarez vía Zoom con Aljaimon, el presidente de PBC, y virtual titular en cualquier negociación sobre la pelea del 5 de mayo, que en teoría debería ser entre Canelo Álvarez y David Benavides. Simplemente les recuerdo que todo viene a raíz de las declaraciones de Canelo Álvarez, negando, obviando, desconociendo el 4 de mayo como fecha para cualquier pelea, e iniciando su declaración de intenciones con una posible pelea en el mes de septiembre contra Benavides o después. Dijo también que este lunes pasado se iba a reunir con Aljaimon, iba a escuchar lo que tenía para decir, pero dejó en claro de que bajo ningún concepto él iba a pelear contra David Benavides, y al mismo tiempo dejó en blanco la fecha de mayo como si ya la tuviera reservada para otra cosa. Obviamente el mundo del boxeo ha estado expectante a ver qué sucedía con esa reunión, y lo que hubo de esa reunión fue un absoluto silencio. En el video anterior les confirmamos de fuente totalmente oficial, ratificado y confirmado, que la reunión fue vía Zoom. En este video les tengo también una confirmación, es oficial, y efectivamente lo que habíamos especulado, nuestra teoría basada en argumentos, de que Aljaimon simplemente lo bajó a tierra a Canelo Álvarez, lo mandó a tranquilizarse y esperar al año próximo, es totalmente cierto. Realmente le acertamos en nuestra presunción de que fue muy calmo, como un cura párroco con un feligrés, a calmarlo a Canelo Álvarez, y lo que le dijo es, cálmate y hablamos el año próximo, ponte a reflexionar, y esa es la única realidad. Está confirmado, realmente Aljaimon trasladó todo para el próximo año, es decir, como lo dice el título de este video, la pelea entre Canelo Álvarez y David Benavides para el próximo mes de mayo fue puesta en la congeladora navideña. O sea, debido a las tradicionales festividades, debido a las características de este mes, nada se va a hablar, y eso explica, en gran medida, ese enorme silencio, ese pesado silencio de Canelo Álvarez y su equipo que nada han hablado. Se supone que va a tomar en estos días, en estos próximos días, estado público la presencia de Eddie Reynoso, junto a uno de sus peleadores, me refiero al Rey Martínez, y quizás se le podría realizar algún tipo de pregunta en cualquier conferencia de prensa, pero es obvio de que Eddie Reynoso tampoco va a decir nada, porque no lo ha hecho en estos últimos días, sabiendo que es una suerte de vocero no oficial de Canelo Álvarez, que está permanentemente dividiéndose el horario de atención a los medios y soltando informaciones, cosa que no ha sucedido. Canelo Álvarez salió a los medios en estos últimos días muy enojado, como que fue por esa razón que lo mandó a enfriarse al Heimon y simplemente, y es posible, ustedes habrán escuchado en el video anterior, que yo manejé varias opciones que se pudieron dar en esa reunión. Yo creo que esa reunión fue más breve de lo que uno podría pensar. Yo creo que seguramente él lo escuchó y le habrá dicho, no hay nada todavía. Seguramente Canelo Álvarez le insistió, le puso sobre la mesa aquello que le habíamos dicho, que él no quería pelear contra David Benavides. Le habrá dicho que la fecha de mayo la quería para él. Le habrá dicho también que seguramente está pensando en ir a pelear en Arabia, que lo invitaron a que fuera por allá. No le habrá dicho que tiene alguna oferta concreta, porque eso ya puede entrar en ceder información que puede ser muy delicada por aquello de las violaciones de contrato. Pero seguramente Al Heimon, tomando en cuenta lo que nos han dicho de su personalidad, de su actitud en este tipo de encuentros, lo habrá escuchado calmamente y le habrá dicho lo que sabemos que le dijo. Cálmate, estás un poco fuera de control, reflexiona mucho. Estamos en diciembre, vamos a hablar de esto en enero. Si ponemos una fecha, como esta reunión fue este lunes, seguramente allá por el 10 de enero, dentro de un mes habrá fijado 30 días, allá por el 10 o el 11 de enero, entonces volvemos a conversar y ahí vamos a poner sobre la mesa los detalles de la próxima pelea. Todo esto tiene evidentemente sus consecuencias. Repito y aclaro lo que manejamos como una teoría basada en los argumentos, en las líneas argumentales que nos daban los episodios anteriores, podemos ahora decir que está plenamente confirmado de que, en primer lugar, hubo una reunión obviamente, está confirmado que fue vía Zoom y está confirmado que Al Heimon lo bajó a tierra a Canelo Álvarez, lo mandó a enfriar la cabeza y puso en la congeladora navideña o en la congeladora de lo que ustedes quieran, la pelea de mayo entre Canelo Álvarez y David Benavides. Si lo miramos desde la perspectiva de los seguidores de Canelo Álvarez, esta no es buena señal. Si lo miramos desde la perspectiva de los seguidores y los fanáticos de David Benavides, esta puede ser buena señal. Porque está claro que en la mente de Al Heimon hay dos opciones. O ya tiene decidido que Canelo Álvarez va a tener que pelear en mayo contra David Benavides porque esa es la pelea que conviene. O por el otro lado, tiene dudas si le pone a Benavides o lo manda a freír espárragos y le dice si no quieres bien, si no cancela el contrato. Nosotros sabemos lo que vamos a hacer. Es posible que sea eso porque no tenemos claro muy bien el tema del dinero que tienen que pagar a Canelo Álvarez. Porque recuerden ustedes, Canelo Álvarez firmó un contrato que va más allá de los 100 millones de dólares. Es posible que esté exigiendo más dinero para la próxima pelea. Y no sabemos de dónde salen los dineros actuales de PBC y Al Heimon. Porque él tenía, digamos, una sociedad, de hecho, con Showtime y ya no la va a tener. Termina de firmar con Amazon Prime y no sabemos los términos de ese acuerdo. Sí tenemos claro que Amazon Prime, por una razón de sentido común, le va a exigir que ellos siempre elijan las mejores peleas porque les interesa crecer en este negocio y necesitan buenas peleas, mucha atención de la fanaticada para tener mejor exposición pública, mejor vitrina. Porque se trata de una plataforma que está en el tercer o cuarto lugar más allá de que tiene mucho dinero. Por delante está Netflix, está Apple, quizás están otras aplicaciones que tienen más éxito que ellos y ellos necesitan crecer para Latinoamérica, para Europa, para todos lados. Amazon Prime va a utilizar esas peleas. Y obviamente esta es una pelea importante. Entonces, como que todavía el mundo de Al Heimon debe estar en construcción, el nuevo mundo. Y no sabe en qué lugar, cómo va a manejar, cómo va a administrar todo esto que tiene que ver con las mejores peleas. La de Benavides, evidentemente, con Canelo es una de las mejores peleas, como lo puede ser quizás Benavides con otro, como puede ser Munguía, como puede ser cualquiera. Pero utilizando el mes de mayo y el mes de septiembre. Son meses cruciales para una fanaticada mexicana que en los Estados Unidos es la de mayor poder adquisitivo dentro del boxeo y la que consume más boxeo. Entonces, eso lo sabe, digamos, el último de los ejecutivos de Amazon Prime. ¿Por qué más le digo? En mi caso, voy a utilizar una experiencia que tuve allá por el año 2005 cuando me incorporé al equipo de escritores de Telemundo, el equipo de escritores que estaba creando en aquel momento Telemundo, que éramos al final de una criba de más de 5.000 de todo el mundo, quedamos 14. Yo fui uno de esos 14. Entonces, fui honrado con estar dentro de ese grupo porque realmente se aprendió mucho. Trabajamos con los mejores escritores de la época y se ayudó a construir muchas telenovelas de esa época. Me refiero al año 2005. Y en ese momento, yo recuerdo que dentro de ese campo de trabajo del mercado estadounidense de televisión, todo se enfocaba hacia el mercado mexicano, no de México, sino de los Estados Unidos. La comunidad hispana, que es mayormente mexicana. Y obviamente eso se ha ido incrementando, pero es parte del ADN de cualquier campaña de promoción, de publicidad, que tenga en cuenta al mundo hispano hablante de los Estados Unidos, tiene que tener directamente vinculación directa con el mercado mexicano. Hoy por hoy, para ese mercado, la gran pelea es David Benavides contra Canelo Álvarez. Y basta ver en los videos la atención a cualquier información que tiene que ver o con Óscar de la Hoya, con Ryan García y especialmente David Benavides. Todos aquellos relacionados que son, digamos, de la herencia mexicana en los Estados Unidos, captan la atención en los grandes mercados, California, Arizona, Nuevo México y sobre todo Texas, también Nueva York, la zona de la Florida, donde hay comunidades mexicanas, hay una mezcla de atención, no tanto a lo que pasa en México, sino a lo que hacen los mexicanos dentro de Estados Unidos. Y obviamente esa pelea está en el centro. Entonces, uno se imagina que debe tener muchas condicionantes en este momento, Al Haemon, y lo obvio, lo obvio es, es decir, hizo callar la boca a Canelo Álvarez, le dijo, baja tierra, tengo que resolver otros asuntos, nos reunimos dentro de un mes, pero como que le dejó saber que no había espacio para ningún tipo de negociación, lo mandó a enfriar la cabeza, y eso es una muy buena señal para quienes anhelan ver a Canelo contra Benavides en mayo. Al mismo tiempo, para esa masa de adictos a Canelo Álvarez, que tiembla cada vez que le nombran a Benavides, y les digo que tiemblan, porque lo veo en los foros de las noticias que doy debajo, que salen con la cuchilla entre los dientes como los piratas, y la lanza en alta, en alza, tratando de defender lo indefendible, o sea, la pelea que el mundo necesita es esa, y no es que uno esté a favor o en contra del otro, queremos verlos pelear, porque en definitiva Canelo tiene que enfrentar al mejor rival disponible, porque así es que funciona el boxeo real, mejores contra mejores, en este momento tienen que pelear, porque además el propio Consejo Mundial de Boxeo lo tiene como número uno, y además hace dos o tres años que están para pelear, han hecho una verdadera historia, un verdadero culebrón, basta lo de Gildirín, que lo que salió Benavides, y ahí fue cuando Canelo levantó la mano, y ni siquiera peleó con Gildirín, se lo dieron el título por un decreto ejecutivo que fue vergonzoso, que es algo que la historia lo va a recordar, porque todos los que estamos en esto, con el ojo crítico encima del boxeo, lo vamos a tratar de mantener vivo, fue una vergüenza que no peleó por ese título, se lo dieron, el título de campeón del Consejo Mundial de Boxeo, y ahora ni siquiera lo quiere defender, es un verdadero desastre desde las relaciones públicas, es un verdadero desastre para el boxeo lo que están haciendo, y en definitiva, que vaya, que asuma esa pelea, que le gana David Benavides de una vez por todas, él es el rey, él es el mejor, entonces no va a tener ningún problema, que vaya y cumpla esa pelea, y después que haga lo que quiera, pero al mismo tiempo existe la posibilidad, como quedan dos peleas, que si pierde tenga la revancha inmediata, el tema es que al estar en la congeladora esa pelea, se va a definir todo en el 2024, entonces allí por enero no va a haber plazo para más nada, tiene que ser esa pelea sí o sí, entonces quienes tienen la esperanza de verlos pelear, creo que han ganado un escalón más de optimismo, en función de la reacción de Al Haimón, que repito, está confirmado, del mismo equipo de PBC, me lo confirmaron, de que efectivamente estuvo dentro de esos términos, los datos que van apareciendo, nos están dando la razón, pero no hemos descubierto el agua tibia, era obvio que Al Haimón, lo iba a tranquilizar a Canelo Álvarez, porque esa es la única pelea, que necesita PBC, para iniciar una nueva era, una nueva etapa, en su sociedad, con la mayor distribuidora de contenidos del mundo, como les dije en el video anterior, imagínense en ustedes, de que Canelo Álvarez, como decimos en mi país, le ponga el poncho, a Al Haimón, le imponga la pelea que se le antoje, y Al Haimón vaya a decirle, a los principales ejecutivos de Amazon Prime, disculpen, no puedo ofrecer, a través de ustedes, la pelea de Canelo Álvarez, con David Benavides, porque Canelo Álvarez, no quiere pelear con Benavides, en ese mismo momento, al pobre Al Haimón, le dan la patada en el trasero, y se termina la relación, lo decimos a broma, pero es una realidad enorme, está empezando una relación, con la mayor productora, propiedad, del hombre más rico del planeta, que no tienen problema, en poner millones, pero quieren lo mejor en su pantalla, porque quieren comerse al mundo, con esa aplicación, ustedes creen que Canelo Álvarez, tapa de Forbes, va a poder más que eso, no, y si llega a poder más que eso, ya el boxeo se terminó, es una vergüenza, nos tenemos que dedicar a otra cosa, por eso, creo que Al Haimón, haciendo un poco de abuso, del sentido común, dijo lo que todos creemos, que le tiene que haber dicho, y está confirmado, Canelo, tranquilo, cálmate, enfríate, y el año que viene, volvemos a hablar.